Estamos aquí prácticamente más de 15 días esperando el autobús de Libertadores. Todos pagamos los pasajes, dicen que es una ruta humanitaria y todos, cada quien pagó su pasaje en 60 mil pesos. Nos dijeron que salíamos el mar viernes, no salimos. Salíamos el domingo, no salíamos. Que salíamos hoy el martes a las 8 de la tarde, tampoco salimos. Nos confirmaron ayer que salíamos hoy en Migración Colombia a las 6 de la tarde, tampoco salimos. Entonces ya es una mamadera de gallo, ya nos dicen que es supuestamente el domingo o supuestamente el martes. Y hasta cuando estamos viviendo en la calle, ahí están todos los bolsos, no tenemos a dónde quedar, no tenemos comida, no tenemos nada. Nosotros pagamos el pasaje, eso no es regalar, pagamos los pasajes, 60 mil pesos para que nos lleven a Arauca. ¿De dónde vienen ustedes? Yo vengo de Ecuador, Río Bamba, aquí hay gente que viene de Chile, gente que viene de Cali, aquí hay gente que viene de todos lados. Hay niños, hay de todo. Y estamos todos en la calle. Aquí no estamos, aquí no es que nos da ni un vaso de agua, nada, nada, aquí. Porque todos pagamos por pecadores, ¿sí me entiendo? ¿Son varios los que están durmiendo en las calles de Yopal? Todos, todos estamos durmiendo en la calle. Tenemos un grupo más de 50 personas. Tenemos más de 15 días con ese problema, no, que sale mañana, que sale pasado. Yo fui a comprar mi pasaje y me dijeron, no, búsquese cuatro pasajeros que el autobús sale el domingo. No salió el domingo ni nada. Estamos todos esperando y todos pagamos, todos tenemos los tiquetes, todos. ¿Qué solución les dio Libertadores? Que supuestamente salíamos hoy. Entonces dicen que Migración Colombia no ha aprobado. Entonces Migración dice que es de Libertadores. Libertadores dice que es Migración. Yo fui para Migración hoy, en la mañana, y me dijeron que no iba a salir el autobús. Hoy, que llamaron a la jefa, el muchacho es muy amable, me dijo, me llamaron a la jefa y la jefa dijo que supuestamente, aparentemente, de domingo a martes, porque habían aprobado unos carros que vienen de Bogotá y de Medellín y de Cali, pero nosotros no lo han aprobado, que estamos más cerca de aquí. Dicen ustedes que se encuentran varios compañeros precisamente en la empresa de Libertadores a esta hora, pues, haciendo reclamos. Ajá, a esta hora, porque el autobús salía hoy a las seis de la tarde de Migración y no salió. Todos se fueron a la oficina de Libertadores para ver qué pasó, pues, por la irresponsabilidad. ¿Y ya les devolvieron el dinero? A todos no. Ahí dicen que ellos no devuelven el dinero, dicen. Que ellos van a buscar la solución, pero que ellos no devuelven dinero. ¿La mayoría ya cancelaron? Todos, todos, todos los que estamos en la lista, todos han pagado su pasaje, todos. No, ninguno falta para pagar pasaje. ¿Cuántos se encuentran en la lista? Como aproximadamente, como de 25 a 40 personas. ¿Más? 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 Como 50 personas. ¿Por qué hay unas personas aquí, la realidad? ¿Qué piensan hacer ustedes si no logran, pues, poder conseguir transporte para viajar hasta la frontera? Nosotros lo que queremos es que nos vayan a nuestra plata para nosotros irnos por nuestras cuentas. Porque yo tengo, yo venía con cuatro personas. Yo me quedé aquí por el pasaje. Y las tres personas ya están en Venezuela, en el refugio. Ya pasaron, pasaron normal. Tengo los audios, tengo todo que ya pasaron para Venezuela. Duraron dos días en Tame y lo llevaron para Arauca. En Arauca en la mañana lo pasaron el día del domingo y pasaron también en Venezuela ya. ¿Cómo hace para pasar? ¿Alguien los transporta? ¿Cómo? No, le escucho la... ¿Alguien los transporta? Sí, ellos se fueron de aquí en Mula pidiendo cola. Pero en Mula hasta Tame, en Tame se metieron en un refugio. En el refugio duraron dos días. Y del refugio los montaron unos autobuses hasta la frontera directamente de Venezuela. Lo pasaron para aquel lado. ¿Cuál es la situación que ustedes han estado viviendo con los menores, durmiendo en la calle? Todos estamos en la calle. Tenemos niños, adultos. A pesar de todo, hay muy, muy... Nadie nos apoya. La gente nos ve y parecerá que fuéramos extraterrestres. Sí, miren, nosotros no estamos aquí porque queremos estar. Nosotros estamos aquí porque supuestamente nos iban a apretar un servicio. Nosotros pagando el pasaje. Sí, ¿me entiendes? Y no, 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 no han apretado el servicio. Pero nosotros no estamos pidiendo ni regalado, nada. Nosotros estamos pagando nuestro pasaje para que nos lleven a Arauca. Y ya no hay plata para los terminados. Ya no hay plata para nada. Ya no hay plata para los terminados. Y no estamos volviendo por los...